¿Qué tal? Muy buenas, regresamos aquí al canal de nuevo, elrecondesano.com Muchas gracias de antemano por vuestra atención por vuestro valísimo tiempo y vuestra dedicación que compartís aquí en el canal para seguir aprendiendo y conociendo más información relacionada con la salud Ya sabéis, como siempre, el título del vídeo de carácter divulgativo nos sustituye a las pocas recomendaciones que os haya podido dar vuestro médico o vuestra médica Por favor, interpretad la información de forma responsable y a partir de ahora todo lo que yo diga sobre los antipsicóticos en general no debe influir o ser trascendental en tus tratamientos Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa y inquieta bastante a la comunidad, que es cuánto tiempo tardarán en desaparecer los efectos residuales que dejan los antipsicóticos una vez suspendido su tratamiento. Ya sabéis que cada caso es personal, es privado hay que contextualizar luego cada cosa así que voy a lanzar un discurso de forma general y objetiva, centrándome un poco en las partes más importantes Algunos de los efectos secundarios que dejan los antipsicóticos uno de ellos es la dicinesia tardía pero de esa no voy a hablar, porque no me refiero a esa normalmente la gente no se queja de esa, la dicinesia tardía se produce por un bloqueo por un bloqueo indiscriminado de los receptores dopaminérgicos y especialmente por una depresión de dopamina en la zona negro estriada ¿de acuerdo? pero no me refiero a la dicinesia tardía la gente normalmente se queja de la desmotivación, la desgana, la apatía, la pérdida de interés social, las alteraciones en la esfera sexual, incluso el aplanamiento afectivo, la incapacidad por expresar tus sentimientos o por sentir algo cuando te cuentan una noticia que en principio te debería producir placer, todo eso ¿no? incluso la falta de sustancia ¿no? el sentirte útil, sentirte pleno cuando vas a trabajar o cuando sales a la calle ¿no? a veces no sé, no encuentras como ganas de seguir viviendo ves que no encuentras satisfacción por nada, todo eso oye ¿cuándo volver a recuperar la normalidad? porque yo que antes era más activo, me gustaba hacer deporte me relacionaba con gente, me gustaba estudiar, leer y es que ahora no me apetece nada hacer eso estoy todo el día patronando en la cama, no tengo ganas de hacer nada me siento como una mierda todas esas cosas ¿cuándo volver a la normalidad? ¿de acuerdo? hay que decir que este cuadro emocional estaba ligeramente preservado, protegido antes de tomar el antipsicótico y hay personas que al tomar el antipsicótico se estropea o incluso se estropea al dejarlos ¿vale? muchos casos bien, de antemano decir que no cabe duda que los antipsicóticos convencionales los neuroeléctricos clásicos son los mejores para el tratamiento de la sintomatología positiva de la esquizofrenia que es al final el trastorno, la condición en la que yo me voy a centrar más en este vídeo y que los antipsicóticos atípicos mostraban un mejor porfil y mejor tolerancia para la sintomatología negativa y que generan menos hiperprolactinemia no daban tanta somnolencia etcétera es un poco que no tenían tanto impacto sobre el peso eran mejor tolerados ¿de acuerdo? pero hay que decir que para la sintomatología positiva aloperidol, corpromacina, el zuclopentixol, la levomepromacina la flufenacina, no hay rival para eso y dentro de los atípicos ya sabéis que el mejor de todos era la clozapina lo que pasa es que este medicamento tiene un gran riesgo es bastante peligroso porque requiere un chequeo continuo debido al riesgo que tiene de producir agranulocitosis o discrasias sanguíneas ¿vale? bueno ¿cuánto tiempo tardarán desaparecer los efectos? punto número uno si estás tomando neuroeléctricos mucho más tiempo pasarán esos efectos contigo ¿de acuerdo? te van a acompañar más tiempo todo esto que hemos comentado previamente neuroelécticos, aloperidol, corpromacina, todos estos más también, ese es el primer punto segundo punto las formas de pot de los antipsicóticos ya sean los típicos o los atípicos ¿vale? también van a pasar van a promocionar ¿de acuerdo? o van a tornar de carácter indefinido a todos estos efectos residuales porque van a pasar más tiempo contigo las moléculas, el principio activo de este fármaco el compuesto que le integra es mucho más lipófilo ¿de acuerdo? tiene más preferencia por la grasa para que sea de liberación prolongada es lo que se hace con el Abilify-Maintena el Risperdal de pot el Seplión el Trevicta el aloperidol también se suministra en forma de pot pero creo no lo recuerdo mal lo ignoro lo ignoro pero creo que aquí en España ya no se suministra a lo mejor en otro país sí bueno, toda esta forma de pot todavía más ¿de acuerdo? y también a más dosis que haya estado tomando y se las has estado combinando a lo mejor con otro psicofármaco de un perfil parecido pues también ¿vale? más tiempo todavía podrán permanecer también más edad polifarmacia hígado perjudicado obesidad factores también medioambientales que pueden influir pues mala nutrición bajo descanso un entorno negativo o tóxico factores intrínsecos que no puedes manejar tu genética la densidad de los receptores dopaminojos que tiene tu neurona la densidad de receptores gabaérgicos la acción de diversas neurotrofinas de la progesterona de la testosterona todo esto también influye ¿de acuerdo? pero esto ya no lo puedes controlar ¿se entiende? bueno en principio teóricamente ¿vale? si has estado tomando un antipsicótico por menos de 6 meses en un mes o dos deberían de desaparecer estos problemas ¿vale? si has estado tomando un antipsicótico por más de 6 meses 9 meses 15 meses 2 años podrían tornarse de forma o podrían tornarse de carácter indefinido o sea acompañarte de forma indefinida indefinida no es infinito no estoy diciendo infinito para siempre o para toda la vida indefinido es decir podría estar un mes podría estar dos pero no hay una fecha exacta normalmente cuando llevas tanto tiempo se suelen comportar estos efectos de forma crónica se suelen convertir en crónicos crónico es cuando persiste o te acompaña por 3, 4, 5 meses ¿vale? un gran tiempo crónico tampoco significa infinito ¿vale? recuerda eso bien hay personas que incluso tomando el antipsicótico por 20 días suspende el tratamiento incluso siguiendo las indicaciones de su psiquiatra o especialista pasan los días pasan las semanas y sigue experimentando ese tipo de problemas ¿vale? ¿por qué pasa esto? de verdad es que no me lo explico claro la teoría nos dice que incluso aunque sea un ciclador rápido sano a base de deporte una persona que se alimenta bien joven delgadito buena salud duerme bien y aún así siguen apareciendo esos temas ¿vale? sobre todo la desmotivación y la falta de sustancia es lo que más se suele achacar a esto esto sobre todo viene en parte por voy a explicarlo un poco para que nos metamos un poco en contexto viene sobre todo por el bloqueo sobre los receptores de dopamina pero esto algunos psiquiatras dicen que es por una hipersensibilidad dopaminergica en primer lugar es decir bloquea los receptores de dopamina y cuando se desbloquean esos receptores porque ya sabéis que los antipsicóticos atípicos los antipsicóticos atípicos sobre todo arepiprazol cariprazina arepiprazol urasidona ketiapina ciprasidona olanzapina todos estos antipsicóticos se disociaban más rápido del receptor para permitir que la dopamina siguiese trabajando y no produciese tantos efectos secundarios pero que pasa que en algunos casos cuando se disociaba ese receptor estaba hipersensible a la dopamina en algunos casos generaba ansiedad o un rebote hacia la psicosis muchas veces cuando se suspende el antipsicótico se producen más alucinaciones más delirios desorganización del lenguaje de realización y claro vas al médico y me digo te dice ves no tenías que haberlo dejado te lo dije ahora hemos tenido un rebote va a ser más difícil recuperarnos tendré que subirte la dosis y comerte el fármaco pero bueno vamos a poder te intenta culpabilizar dramatizar un poco la situación y tú cubres el miedo y dices bueno pues yo no lo voy a dejar no lo vamos a dejar pero maldita basura ¿qué vas a saber tú de mí? si me has puesto una etiqueta en 10 minutos como si hubiese venido a comprar una barra de pan no van así las cosas pero bueno no vamos a entrarme en ese tema que me enciendo la persona también lo que busca es restablecerse restaurar la normalidad ¿vale? no queremos estar como Heidi con su abuelo cuando iba por el campo con las cabras que parecía que iba puesta de Prozac no queremos buscamos restablecer la normalidad ser como yo era antes ya está naturalmente corrigiendo un poquito el problema que tenía otra hipótesis que como digo esta es una de la persensibilidad dopaminérgica ¿vale? por eso se producen a veces los rebotes esos y luego está la desensibilización la desensibilización de los receptores de dopamina cuando nosotros bloqueamos los receptores de dopamina el cuerpo para compensar de acuerdo regula y alza la expresión de los receptores aumenta la expresión de ciertos genes para que actúe en el núcleo de la neurona esa célula nerviosa en su membrana aumenta el número de receptores de dopamina ¿vale? tanto la célula popsináptica como la presináptica ¿vale? los receptores presinápticos de 2 por ejemplo liberaban dopamina a la sinapsis para que conecte con las posinápticas y las posinápticas aumentaban los receptores de 2 para aumentar la conexión la sensibilidad a esos receptores de dopamina la propia sensibilidad del receptor podría estar bien aumentada es una idea que dicen algunos psiquiatras y otros psiquiatras dicen que se regulan alza los receptores de dopamina ¿vale? para aumentar ¿de acuerdo? facilitar esa conexión con la dopamina que hay en la sinapsis bien ¿qué pasa? que esos nuevos receptores que se van creando originando se siguen bloqueando por el consumo del fármaco porque el consumo del fármaco es todos los días ¿de acuerdo? se va consumiendo todos los días llega un momento que cuando el fármaco se quita esos receptores ¿vale? quedan así mira muertos no reaccionan llamo yo a veces depresión una depresión el receptor de dopamina está estrictamente está mal dicho es una desensibilización ¿vale? pero puede decirse también que están muertos no funcionan ¡pum! eso es lo que yo busco con el receptor otra vez que vuelve a estar activado ¿de acuerdo? ha habido mucho tiempo un bloqueo sobre ese receptor ¿de acuerdo? y además los receptores presinácticos los que liberan dopamina también han estado bloqueados ha habido muy poca dopamina en la sinapsis neuronal esto también podría estar provocando una hiperactividad de los transportadores de dopamina ¿por qué? porque cuando tú dejas de tomar el medicamento vuelve un poquito otra vez a recuperarse la dopamina vuelve a haber más dopamina en la sinapsis ese recaptador de dopamina ese transportador que hacía mucho que no se encontrara la dopamina porque eso era un desierto dopamina no había dopamina nunca de tanto tiempo tomando el antipsicótico si tu cerebro ha quedado esterilizado total pues ahora cuando ve la dopamina dice hoy va un poquito de dopamina esta me la guardo y la reciclo porque más la génesis de algunos trastornos psicóticos está involucrada o relacionada con la actividad de los transportadores de dopamina ¿de acuerdo? los DAT pero bueno eso trae idea entonces esto ¿cuánto tarda en recuperarse? pues bastante tiempo en primer lugar necesitas que esos receptores vuelvan a mostrarse sensibles a la dopamina ¿vale? eso lleva un tiempo esta meostasis este mecanismo de volver a de reequilibrio también se tienen que originar nuevas conexiones entre diferentes neuronas este proceso de plasticidad requiere tiempo ¿vale? hay que llevar tiempo importante esto ¿vale? luego reducir la dominancia de otros neurotransmisores seguramente la serotonina habrá estado más alta en otras partes del cerebro reducir los niveles de prolactina que tampoco estarán colaborando hacerte un chequeo tiroideo completo estaré sería interesante también mirarte todo esto ¿vale? al final el perfil tiroideo un chequeo con el endocrino míratelo o sea testosterona una vez que termines con los antipsicóticos de verdad primera recomendación sugerencia que te lanzo una vez que termines el trámite con los antipsicóticos si estos desefectos siguen apareciendo por más de varios meses pero vamos yo te recomiendo a la semana haberlo dejado perfil tiroideo completo T3, T4, TSH, prolactina T3 reversa T4 libre T3 libre todo testosterona estradiol guanadotropinas prolactina cortisol en ayunas todo eso míratelo exactamente igual ¿de acuerdo? todo míratelo todo para ver si a nivel hormonal también está bien o se ha quedado tocado algo porque eso también si se te ha quedado tocado algo habría que corregirlo ¿de acuerdo? hay muchos chicos jóvenes que han tomado antipsicóticos que se les caen los niveles de testosterona hacia el suelo ¿vale? por esa falta de estímulo y por el efecto de algunos de estos psicóticos podrían provocar reducciones de los niveles de testosterona también por la pérdida de apetito sexual de libido etcétera ¿vale? cuidadito con esto también a algunas mujeres les pasa también podrían verse atenuados o reducir sus niveles de estradiol que es importante también para mantener el estado de inánimo ya sabéis que el estrógeno aumenta la sensibilidad a la serotonina ¿vale? sobre todo está muy relacionado el estrógeno con los receptores 5HT1A pues todo eso controlarlo también buena nutrición intentar suministrar buenas cantidades de vitamina C vitamina B6 y magnesio que son materias primas para la síntesis de dopamina suministrar aminoácidos aromáticos en tu dieta tirosina fenilalanina tristófano que están contenidos sobre todo en carnes de caza ¿vale? que esos por ejemplo fermentados intentar consumir lácteos siempre que consuméis lácteos fermentados ¿vale? evitar la leche superisada o de brick los frutos secos también las nueces las almendras son una gran fuente de aminoácidos aromáticos no mezcléis las fuentes de aminoácidos ricas en tristófano tirosina o fenilalanina como son los frutos secos las nueces las almendras podríamos hablar también del chocolate no lo mezcléis con carnes o pescados que tiene una mayor densidad en aminoácidos gluconeogénicos que van a intentar hacerle competencia a estos que son más importantes de cara a la supervivencia ¿de acuerdo? podéis suministrarlos también de forma supletoria la tirosina va muy bien yo tengo referencia a algunas personas por experiencia que han estado tomando L-tirosina ¿vale? con vitamina B6 para la desmotivación un poco la desgana los... un poco el estado de ánimo bajo el decaimiento y la ha ido bastante bien pero como digo es un efecto subjetivo va a depender un poco de la persona vitamina C fundamental ¿vale? la tirosina hidroxilasa la dopamina descarboxilasa todo incluso la síntesis de noradrenalina a partir de dopamina requiere vitamina C que no falte vitamina C en tu dieta ¿vale? si no consumes suficientes frutas y vegetales y hortalizas porque está presente sobre todo en pimientos cítricos sobre todo suplemétate con vitamina C que no pasa nada 300-400 miligramos en forma de ascorbato de calcio de ascorbato de magnesio te va a ir genial ¿de acuerdo? en forma de ácido ascórbico que es la más absorbible pero ya sabes que si estás un poquito tocado del estómago tienes ulceras pues no es tan interesante cuida todo eso duerme mucho incluso más horas de las necesarias cuida tu entorno que sea positivo que no sea tóxico hay una frase de Simon Freud que dice antes de que te tachen de loco asegúrate de si no estás rodeado de idiotas muy importante esto a veces el veneno está en tu propia familia cuida esto ¿vale? rodeate de buenas vibras de gente que que le guste los retos desafíos que esté consiguiendo cosas buenas contágiate de buenas vibras y energía positiva eso te va a ayudar a salir del agujero y salir del bucle ¿vale? practica el sexo todo lo que puedas si tu esfera sexual está alterada te puedes apoyar de algunas plantas ¿vale? macandina ginseng tribulus terrestris la yuimbina en todo caso pero cuidado que es un recatador también de monaminas cuidado en este sentido bueno tiene otro sedo de acción alfa adrenérgica también puedes utilizar algunos suplementos como el óxido nítrico la arginina la citrulina malato te podrían venir bastante bien algunas dosis podrías tomar algún café café negro yerba mate el té también podría ser interesante cuidar tu hígado ¿vale? para facilitar un poco la creación del fármaco la metabolización del mismo para convertirlo en metabolitos que no tengan efecto terapéutico todo eso al final te va a venir genial y luego darle tiempo porque aquí señores aquí es lo que va a estar lo que tarda más ¿vale? aquí no lo puedes tú controlar esto es muy difícil tú puedes trabajar sobre los factores ambientales pero los intrínsecos ya es complicado ¿vale? así que paciencia no olvides repito a veces de carácter indefinido por menos de seis meses en un mes o dos deberían desaparecer a veces se tornan de carácter indefinido algunos son en algunas personas de carácter irreversible pero estamos hablando de tratamiento prolongado por más de dos años y aplica sobre todo a personas que han estado a lo mejor con monoterapia o con antipsicóticos y luego dependiendo del antipsicótico del que hablemos ¿vale? porque hay algunos que dan más guerra que otros como por ejemplo la risperidona el mayor esterilizador de cerebros que ha asistido la tierra ese pues complicado no será lo mismo la risperidona también no sé por qué suele dar bastante guerra ¿eh? no sé por qué pero bueno fíjate que lo he comparado con los antipsicóticos y a veces me intento contrastarlo compararlo y no sé a qué se debe realmente esa acción puede ser por su acción agonista dopaminérgica que a veces cuesta pero sobre todo con los que más pasa es con risperidona ciprasidona y holanzapina suele ser con los que más pasa ¿de acuerdo? pues nada espero que os haya servido de ayuda me gustaría contaros más cosas porque podéis hacer en este vídeo más pero bueno ya iremos tocando más palos ¿de acuerdo? como siempre gracias a todos los que hayáis quedado hasta el final y sugerencias o dudas a través de la caja de comentarios adiós adiós